Hola amigos, ¿qué tal? Esta semana os traigo arquitectura y diseño de interiores a escala 1-12 que es la escala a la que se hacen las casas de muñecas Sí, casas de muñecas Ya veréis qué maravillas hay por ahí Sobre todo el mobiliario, es locura Lilian Nippers es la creadora holandesa de esta casa de muñecas que quiso hacer una casa diferente para que sus hijos pudieran jugar y lo consiguió No le falta detalle Desde la mesa de ordenador armarios cajoneras con cajones que se abren y se cierran cocina de acero inoxidable un espejo en el baño y hasta un garaje con rampa Está hecho totalmente de madera de abedul y es con ruedas para que la podamos transportar Johanna Kruscher es una diseñadora polaca que canalizó su pasión por el interiorismo en casas de muñecas Todo arranca con una expo en el MoMA y de ahí a las casitas de muñecas hay un paso Hay dos modelos, en blanco y en madera Está creada por un equipo compuesto por un arquitecto, un interiorista un diseñador gráfico, un asesor técnico y varios industriales Los materiales como el DM, el Corian, el contrachapado y el cromado y un mobiliario ideal la hacen genial Estas son las casas de primerísima calidad que harán las delicias de los pequeños y los grandes Cuida de detallitos que tiene esta casita Que si revistas, que si mobiliario para la televisión Mirad que cocina más cookie Qué decir del lavamanos Increíble Bueno, aquí veis Hasta una bañerita realmente súper actual Y el armario de la Barbie Es que es una locura Ese espejo Mirad, es que cada detalle es increíble Es increíble, me encanta Y el sofá, auténtico Linda Steinberg es una danesa que como solo encontraba casas de estilo victoriano Quiso hacer su propia casa, pero con diseño danés Para ello no se le ocurrió mejor idea Que inspirarse en uno de los mejores arquitectos daneses Arne Jacobsen La idea entusiasmó tanto a sus herederos Que le facilitaron los planos de la casa original y de sus diseños Para poder hacer réplicas en miniatura El resultado es una casa que incluso puede colgarse Y que además se puede abrir fácilmente gracias a un sistema de imanes Este es el otro modelo que hay en madera Ya habéis visto Todo súper detallado Hay uno de una planta Otro de dos Pero bueno, mirad hasta esa lámpara Estas de papel típicas redondas Hasta con eso viene equipada Más que una casa de muñecas parece una maqueta Es una delicia Yo no sé, yo creo que estas casas son más para adultos que para niños ¿Verdad? Me da la sensación No sé, me regalan esto y me vuelvo loca El mobiliario está súper detallado La cama, la ropa El armario con las perchas Las sillas Y aquí llega el modelo No sé cómo diría Más económico Express No lo sé Con una estantería Kallax Antigua Expedit Y unos sticks de minio Mirad Qué cosa más simple Pero más auténtica De casita de muñeca Y con mobiliario Ikea Ya veis, súper conseguido Es una verdadera locura La de mobiliario tan actual Que podemos encontrar Y con tantos iconos del diseño contemporáneo En estas miniaturas fantásticas Desde las últimas tendencias Pasando por grandes nombres Como Le Corbusier Charles and Ray Ames Mies van der Rohe Arne Jacobson Philippe Stark Y curiosidades tan increíbles Como las últimas novedades De Nespresso O la Chicken Night Y no puede faltar aquí Como no Nuestra maravilloso gigante sueco Ikea Con sus miniaturas De los bestsellers Más vendidos de la firma Es increíble Lo fielmente reproducidos Que están Este mobiliario A escala A escala 112 Porque es que realmente No les falta detalle Esta silla a Barcelona Es que es tal cual Os podéis encontrar A escala natural Es... No sé Yo es que me dan ganas De comprar el mobiliario Y dar una estantería Toda llena De prototipos A escala De los mejores diseños Del siglo XX Esta silla No la habéis visto En mil sitios Es increíble Ahora este sillón Swan Vuelve a estar otra vez En boga El sillón Egg Lo podéis encontrar En muchos sitios Además incluso En versiones A escala natural O sea A escala real Mobiliario real Lo podéis encontrar En copias A un buen precio Y luego ya vienen Otro tipo de mobiliarios Muy actuales también Muy cookies Que también Son bonitos Para nuestras casitas De muñecas A mí es tan expreso Me ha robado el corazón Aunque nada El café Me da lo mismo Pero es que es Es que es Yo no tengo este modelo Pero vamos Es un modelo Muy vendido Y la KitchenAid Es que es que ¿Qué quieres? A mí me vuelve Lo que antes de toda la vida Me han gustado Las piezas pequeñitas O muy grandes O muy pequeñitas Y yo la vida No había visto Que hubiera cosas así La verdad es que estoy alucinada Bueno esto que es La lámpara cesta del Milá De Santa y Cole Es que es que es increíble Bueno y mi tía Maruja Tenía un mueble así Que quede claro Para que me acuerdo Ya veis Una escenografía Perfecta Esto podría ser Tamaño real Sin ningún problema ¿Y qué me decís Del mobiliario Ikea? Por ahí Las estanterías Calax Ese cojín Con brazos En forma de corazón Me he visto Vamos A montones Aquí tenemos Kaleidoscopy House Una casa diseñada Por Laurie Simons Y con mobiliario Del gran Ron Aran La casa está diseñada Por el estudio De arquitectura Shetcam Su estructura Es como la de un cubo a Rubik Fue diseñada Para un niño Con discapacidad visual Todo gira en torno A una gran escalera De caracol Las estancias Pueden deslizarse Y rotar Se modifica Y se redistribuye Constantemente Su objeto Es estimular La experiencia visual A través de los materiales El movimiento Y la luz Piedra Madera Y cristal Son algunos De los materiales Utilizados Y esta casita Tan simple Y tan sencilla Es de PlaySan Diseño minimalista Diseño escandinavo Este modelo De Saha Hadid Para una subasta benéfica Llegó a alcanzar La nada despreciada Cifra de 10.000 euros Os ha gustado De verdad Yo estoy por comprarme una Me ha encantado Sobre todo el mobiliario Espero que os haya gustado Mucho Si es así Por favor Darle al like Y si queréis estar Al día de las novedades De este canal Pues os pedimos Que os partís Y mientras tanto Disfrutad Y ser felices Beso muy grande Amiguitos Adiós Amiguitos Abkład